¿Cómo es la facultad? La facultad está compuesta por dos carreras, la carrera de agronomía y la carrera forestal. Y esta facultad es un edificio viejísimo que está en el Bosque de la Plata y consta de dos partes. Un sector donde está la carrera de agronomía y otro sector, pasando veterinaria, que es otra facultad, está el edificio de bosques, en donde ahí se estudian las materias de cuarto y quinto año. El lugar es muy lindo porque es como si fuese una isla de árboles, donde está el edificio chiquito que es la facultad donde se estudia, donde te dije que se estudia cuarto y quinto año. Y el edificio que te dije, ese viejo de agronomía, es de 1900, desde el principio del 1900. y bueno, es enorme. Hay muchas, muchas cátedras que son donde se especializan las distintas materias, viste, de las carreras. Y bueno, yo, como te había dicho, estoy en biometría forestal, que es la medición de los árboles. La pregunta tres, de cómo es la carrera. La carrera la compartimos durante los primeros tres años con agronomía. Tenemos materias básicas, matemática, física, química, varias químicas tenemos. Después tenemos microbiología, climatología, edafología. Tenemos un montón de materias más o menos básicas, en donde vamos aprendiendo cosas que son comunes, agronomía e ingeniería forestal. Después parte de tercero, cuarto y quinto año son materias específicas forestales. Estudiamos todo lo referente a los árboles y todo lo referente a los bosques. Imagínate el crecimiento de los bosques, cómo se hace el manejo forestal, cómo se corta de forma responsable, cómo se plantan, cómo los viveros, las semillas, la genética, las plagas, las enfermedades, todo, todo. Y eso se ve en esos últimos años de la carrera. Después, ¿cómo es la facultad? Algo importantísimo es la gente. La gente es increíble. Yo no sé por qué, pero como que los estudiantes de ingeniería forestal y los profesores son increíbles. Es un grupo que se forma en unas amistades impresionantes. Son grupos muy fuertes, muy fuertes, donde siempre se organizan salidas, viajes. De hecho, mirá, hay un vivero hecho por los estudiantes, donde todos los sábados se juntan a trabajar en el vivero y siempre se juntan a... Pasan el sábado, todos los chicos ahí. Entonces, trabajan en el vivero y pasan un momento juntos. Y eso es todos los sábados. Y, bueno, el grupo humano es increíble. Hola, ¿cuándo la querés hacer? A ver, yo tengo un rato ahora, tipo media hora, si te parece, hacerla ya. Tipo hasta las 7 menos 5. Porque estoy todavía en la facu y cierran a las 7. Si no, si te parece, lo dejamos para mañana. Hola, Vale, ya me tengo que ir. ¿No podría ser mañana? Así... O, bueno, hacemos así. Yo te las respondo en audio, ¿sí? Y te las mando cuando tenga internet y van a llegar. ¿Te parece, sí? Yo pensé que me ibas a preguntar como si fuese una conversación telefónica. Pero es mejor que te mande los audios. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a transcribir o algo así? Porque si lo vas a transcribir, bueno, voy a tratar de hacerlo más conciso. ¿Entendés? No sé cómo es el sistema. Sí, sí, pero capaz que te conviene que yo te mande los audios contestándote. No sé cómo querés hacer. Pero el problema es que yo tengo que irme ahora en 5 minutos. La pregunta 1 es cuántos años tengo. Tengo 45 años. Yo me recibí en el año 1999. Y, bueno, hace 18 años que soy profesional. Yo me recibí como ingeniero forestal en la facultad y estudié durante 9 años. No tomé mi tiempo. Después, cuando me recibí de ingeniero forestal, hice una maestría que es un título superior a ingeniero forestal. Superior significa que uno se especializa en un tema de la carrera. Sí, entonces yo estudié un poco más para hacer máster, se llama el título. Y yo a mi maestría le hice manejo de cuencas hidrográficas, se llama. Entonces yo pude hacer planes de manejo de cuencas. Una cuenca es una superficie en donde confluyen los ríos. Después, cuando seguí estudiando, porque fui becario del CONICET y después becario de la universidad, hice el doctorado, que es otro título superior a ingeniero forestal. El doctorado lo hice en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y soy doctor en Ciencias Naturales. Ese doctorado lo hice con la regeneración de un árbol que crece en Tierra del Fuego. El árbol se llama lenga y forma bosques donde se aprovecha y se hace desarrollo, se hace manejo sustentable del recurso forestal. Yo trabajé con eso, cómo cortar al bosque para que se mantenga durante el tiempo. Entonces estudié las caídas de semillas, el crecimiento de la regeneración, hasta que formo un nuevo bosque. La vida de estudiante universitario, generalmente, si vos vivís en otro lugar que no es La Plata, es una vida donde vos bastante como que te independizás de tus padres. Te tenés que mudar a La Plata y es como una vida totalmente nueva a lo que estás acostumbrado. Tenés que cocinarte, tenés que ir a comprar, tenés que hacerte la cama, tenés que ser autosuficiente y muy independiente. Si es que no lo eras antes. Es como un shock. Tenés la casa hecha un quilombo bárbaro o no, depende cómo sea. Pero a los golpes como que te vas formando en una vida más o menos ordenada y responsable. Si no lo lográs, es un quilombo, obviamente. Pero tenés que ordenarte para poder hacer un balance entre lo que es la facultad y lo que sos vos. Tenés que ordenarte para estudiar, tenés que ordenarte y tener la responsabilidad de seguir la carrera. No tenés que estresarte, no tendrías que tener ataques de pánico o cuando te va mal en algo no es el fin del mundo. Y a la vez, tampoco que sea algo tan, tan, tan relajado. Yo, como te había dicho, hice la carrera en nueve años bastante relajado, pero traté de ponerme las pilas en todo momento. Y tenía una vida en que hacía un montonazo de cosas. Yo trataba de que mi vida también pase bastante por la facultad y la facultad esta se presta a tener una vida dentro de la facultad, por lo que te había dicho, del grupo de amigos. Te juntás, me juntaba, viste, a cenar, a una fiesta, a lo que sea, y a estudiar. Y el grupo se daba para eso. Y después tenés que, la responsabilidad de llevar las materias, estudiar, leer antes de las clases, y eso, que muchas veces no se hace, pero vos como que sabés que tenés que hacerlo. Pero bueno, es todo un cambio. Bueno, actualmente tengo un cargo en la facultad. Soy, se llama jefe de trabajos prácticos, que es la persona encargada de dar las clases. También hago investigación. Yo trabajo mucho con unos árboles que crecen en Tierra del Fuego. Como te había contado, me doctoré con ese tema. Trabajo en manejo, producción, ecología de esos bosques. También estoy dando clases en Catamarca, en un posgrado de manejo de recursos naturales. También hago servicios a terceros, que es una persona que quiere saber cuánta madera tiene en un bosque y me contrata. Estoy haciendo mucho de eso en Corrientes, y ahora capaz que empiezo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Todo relacionado con la facultad. Y bueno, como que ya me llaman, así que evalúo si tomo o no el trabajo. Y después con la facultad, realizo muchos viajes de campaña con los alumnos para enseñarles a los bosques nativos de Argentina. Trabajo mucho con bosques nativos. Y bueno, por ejemplo, este año fuimos a Córdoba, a Tucumán, a Entre Ríos, a Misiones y a la Isla Marta Inversidad. El trabajo que estoy actualmente lo conseguí en la facultad, porque cuando era alumno me interesó mucho una materia, que es la que estoy actualmente, y le pedí al titular ayudar en las clases. Entonces, de a poquito, de a poquito, ayudando en la clase y estando en la cátedra, hubo oportunidades de trabajo. Ser, se llama ayudante, y ayudante pago. Entonces, fui ayudante y después de un año conseguí que me paguen un pequeñito sueldo como para trabajar. Y así entré en la facultad y cada vez hubo oportunidades y ese pequeñito sueldo empezó a acrecentarse cuando te suben de categoría y te suben de dedicación. Después, también dentro de la facultad, conseguí algunos trabajos para ir a hacer algunas mediciones. Y después fui becario de universidad y becario de CONICET, en donde pude doctorarme y hacer la maestría. Es una oportunidad que siempre estoy agradecido de lo que es esta universidad pública y gratuita, de que te da las herramientas como para poder ser un profesional. Lo que más me gusta de la carrera es que el grupo humano, lo que es el corazón, está siempre presente. Tanto en los profesionales, en los recibidos, y en los chicos que estudian la carrera. Es como que somos todos, no sé si decir especiales, raros, pero el que se nota en forestal es porque tiene algo adentro, que lo impulsa a hacer cosas, luchar, divertirse, salir. Es muy importante el hecho de que te guste un bosque. Si a vos te gusta un bosque es porque te gusta moverte para ir a ese lugar. Y eso te hace ser una persona especial. Lo que más me gusta de la carrera es eso, es que te da la posibilidad de recorrer el mundo. El mundo. Yo hace dos años me fui a Estonia, después me fui a España, ahora estoy por irme a Irán el año que viene. Así que estás en continuo movimiento. No sé, lo que menos me gusta de la carrera, no sé, para mí no hay cosas terribles, ¿entendés? Qué sé yo, estuve, el mes pasado estuve en la selva misionera laburando, haciendo unos muestreos y me picaron dos bichos en la cabeza que te ponen una larva en la carne. Y bueno, ir al bosque, te puede pasar cualquier cosa, pero eso terminás disfrutándolo también. Expectativas y dificultades. Dificultades, ahora cuando yo la cursé no había promoción. Significa que la promoción es que si vos das los parciales bien, ya sacás la materia. Cuando yo la cursé, sacabas la materia con la nota que sea y después tenías que dar un examen final. Y eran 36 materias, ahora creo que son un poquito más. Pero la dificultad pasó por eso. Y después, algo que veo, mucha gente lo ve como algo difícil. Yo cuando me recibí no tenía trabajo final de carrera, se llama, que es una investigación o un trabajo que tenés que hacer para recibirte. Que lo tenés que defender en forma oral con un público. Entonces, de esa forma te obligan a escribir. Que eso es algo que yo veo muy, muy bueno. Porque, qué sé yo, cuando te recibí así en el trabajo final de carrera, no tenías la facilidad de escribir. Imagínate que si vos como profesional tenés que hacer un informe, tenés que hacer cualquier cosa, y nunca escribiste un informe, estás al horno. Entonces, esa para algunos es una dificultad, pero yo creo que es muy bueno. Y las expectativas que tenía eran las que tengo ahora. Es decir, cuando cursaba, ¿entendés? Yo quería irme a trabajar en bosque. Medir y volver y trabajar con eso. Y viajar. Y esas expectativas se cumplieron. Absolutamente recomiendo la carrera. Yo creo que es la mejor carrera que existe en todo el universo. Ser ingeniero forestal es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Por qué? Sí. Porque viajás, porque recorres, porque conoces gente, porque se forma un grupo humano que te acompaña hasta el día de tu muerte. Dice conejos, pero es consejos. Los consejos que te doy, o que le doy en general a la gente, es que sean ese balance que te había dicho, entre estar tranquilo y meterle pila. Yo creo que mientras sos estudiante universitario, te pasan cosas increíbles. Increíbles. Así que es, por un lado hay que disfrutar esto, ¿sí? Y por otro lado hay que meterle pata. Y bueno, eso. Bueno, espero que te haya servido todo esto. ¿Vale? Y espero, por favor, verte el año que viene y que viajes mucho conmigo o con quien sea. Pero hay que recorrer y conocer todos los bosques de la Argentina y del mundo. Un beso. Chau, chau. Chau.